Buenas tardes, ¿cómo están? Pues estoy de regreso. En la mañana hicimos, a las 11 de la mañana hicimos unos roles de canela que les voy a enseñar cómo terminaron. Ay, la luz a lo mejor es demasiado. Ahí está. Vean nada más. Lo que hice fue dejarlos fermentar y mi molde estuvo perfecto porque ya cuando terminaron de fermentar ya cubrió todo el molde. Y lo horneé a 190 grados centígrados de 25 a 30 minutos. Lo checaba a los 25 minutos y ya estaba bien. Solo lo quise dorar un poquito más, lo dejé hasta los 30 minutos a 190 grados. Lo dejé templar, lo saqué del horno, lo dejé templar. Y ya después el glaseado que hicimos también en el video anterior, se lo puse por encima, lo cubrí todo y está enterito. Bueno, me está haciendo ojos todos los días, digo, todo el día. Pero no quería yo quitarle ningún pedacito para enseñárselos completito cómo voy a quedar. Y también les platiqué que había hecho yo un concentrado de caldo que él lo iba a poner a hornear para deshidratarlo y guardarlo en polo. Entonces así quedó, vean. Es casi el recipiente lleno que me sale. Entonces la receta de concentrado de caldo de pollo, la ponen en una charola, lo extienden todo y aprovechen cuando van a hornear algo. Por eso yo lo hice ayer porque sabía que iba a ser hoy los doles de canela. Entonces antes de apagar mi horno lo bajé a 100 grados centígrados, metí mi charola y estuvo aproximadamente unos 15 minutos. Se hace una textura muy dura, muy seca. Entonces rompí en pedacitos esta pasta dura, seca ya. Y la procesé a velocidad 5 o 6 en Thermomix, como unos 10 segundos, y me salió polvo. La acabo de enseñar, se las vuelvo a mostrar. Entonces, buenísimo. Tienen su propio concentrado hecho en casa, de forma saludable. Literal tiene pollo, yo le eché pechuga, pero le puedo necesitar si quieren muslitos, sin hueso, eso sí, sin hueso y sin piel. Verduras, hierbas y lo cocino a 25 minutos. Varoma, la receta está en cookie dough. Y solamente para deshidratarlos, pues les di el tip de ponerlo en la charola y deshidratarlo en el horno. Entonces ya al final lo procesan y listo. Lo que vamos a hacer hoy es receta de yogur. Vamos a hacer la receta de yogur griego, TM6, así se llama en cookie dough. Y ya me adelanté un poco otra vez porque el primer paso de mi receta es calentar 700 gramos de leche a 90 grados centígrados por 9 minutos. O sea, 10 minutos a 90 grados centígrados. Y luego tienes que sacar tu vaso y esperar a que se temple hasta que llegue el contenido del vaso a 40 grados. ¿Cómo sé eso? Voy a estar colocando yo cada ratito mi vaso y me indica la temperatura a la que está. Entonces normalmente tarda 45 minutos en enfriarse la leche de los 90 grados a lo que la calentamos y hasta que llegue a los 40 grados centígrados. Entonces voy a bajar por si van teniendo más dudas. Una vez que ya estamos a los 45 grados, que yo ya me adelanté con ese paso porque no va a durar tanto tiempo el video, entonces ya tengo yo aquí marcada mi receta y voy a seguir. Voy a... Recuerden, si van a hacer yogur en Thermomix, usar leche entera. Es muy importante para que la consistencia nos salga mejor. Y usar yogur griego como base. Esta va a ser nuestra base para hacer yogur griego. Necesitamos un yogur griego, 180 gramos de yogur griego. Cualquier yogur griego que sea natural, que tenga por lo menos 10% de grasa. ¿Ok? Yo, este fue literal el único que encontré en el súper. Estaba buscando un choban y un fallé. Pero solamente había fallé del que tiene 0% azúcar, grasa, no me acuerdo. Y quería uno más entero para que me dé más consistencia a mi yogur. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle 180 gramos de yogur. Que son como de estos vasitos. Aproximadamente uno y un cuarto del otro. Uno y medio. Ya está mal comiendo. Nos preguntan que si la receta es para TM6. Esta receta que estoy haciendo y que les voy a mostrar. Vamos a usar el modo de fermentación de TM6. Sí es exclusivo de TM6. Pero la receta la pueden hacer en TM5, M31, TM21. La receta, el modelo que ustedes tengan de Thermomix. Lo único que va a cambiar es el proceso de fermentación. La receta que estamos haciendo ahorita. TM5, TM31, TM21. Tienen programación de temperatura, como sabemos. Entonces toda esta primera parte la podemos hacer igual. Para el modo de fermentación ya les voy a explicar cómo hacer la receta. Aunque en Kukidu hay recetas también de yogur. Donde describen paso a paso lo que es en la guiada. Que cómo poner a fermentar si en este caso no tienen TM6 con el modo de fermentación. Entonces añadimos el yogur, 180 gramos. Por lo menos de 10% de grasa. Es muy importante para que nos salga mejor la consistencia. Le voy a echar 90 gramos de crema. Yo en la mañana compré. Digo, usé mi. Para mi receta de roles de canela metería. Esta crema que es más espesa. Entonces ya no quise comprar otra. Voy a usar esta misma que es la famosa media crema. Y como es más consistente, esta nos va a ayudar también a la textura. Entonces 90 gramos de leche de crema de vaca. Y vamos a mezclarlo por 30 segundos a velocidad 3 y medio. Y mientras se mezcla mi leche con mi yogur. Lo que voy a hacer es yo preparar frascos. Mi receta dice 8 frascos aproximadamente de 100 mililitros. Tip, porque yo no tenía donde conseguir ahorita ni ir a buscar. No, está fácil ir a comprar. Yo guardo siempre todos los frasquitos de la miel, de mermeladas. Este radiante que me regalaron. Que me hacen ni la etiqueta, le pude quitar bien. Este, los lavé con agua caliente. Y los sequé por fuera, por dentro lo más que pude. Y los tapé para hacer una función de esterilizado más o menos. Y esos son los frascos que yo voy a usar. Nada más tengo 4. No solo que son de capacidad más grande, pero que me quepa. Si no, ahorita voy a ver qué hago con los demás. Entonces ya mezclé. Y me dice que mi mezcla la transfiera justo a mis frascos. Entonces, voy a verter yo mi mezcla de la leche con el yogur. Los voy a ir colocando. Sí, creo que va a estar perfecto. Tengo 4 frasquitos. Y estos. Los voy a colocar en mi recipiente varona. Qué buena idea guardar todos estos frascos. O sea, no tendría que estar complicándome la vida. Consiguiendo ahorita frascos. Y perfecto. Entonces me salieron 4. Esta capacidad es de, este. De 300 a 400 mililitros. Si fuera algo líquido. Entonces los vamos a tapar. Si tienen TM5 o TM31. Hasta este punto es el mismo procedimiento. ¿Ok? Los vamos a tapar. ¿Y qué dice mi cocina guiada? Que los acomode dentro del Varoma. Y me pide lavar vivas. Yo no tengo ahorita otro vaso aquí en casa. Entonces si me dan chance. 30 segundos. Lo lavo rápido y revés. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya lave mi vaso. Mucha gente me pregunta. Aprovechando ahorita se me ocurrió. ¿Qué pasa si pueden mojar el vaso? Porque se mojan los pines de contacto. Que son estos que ven aquí debajo del vaso. Que se los pueden meter a la lavavajillas. Que se pueden mojar. Etcétera. Bueno. Estos pines de contacto. Se pueden mojar. Sin ningún problema. Se puede meter el vaso completo a la lavavajillas. Lo único que no se puede meter a la lavavajillas. Es la unidad central. De ahí en fuera todos los accesorios. Incluyendo el vaso completo. Se puede meter. Se puede mojar. Lo único es que sí. Ahorita yo traté de no mojarlo tanto. Pero si ustedes lo meten a la lavavajillas. Se moja completamente. Solamente déjenlo secar bien. Y antes de colocarlos en la unidad central. Pues pasen un trapito para que se termine de secar bien. El chiste es que esté bien secuesto. Pero no pasa nada si se moja. ¿Ok? Entonces ya la de mi vaso voy a colocar 250 gramos de agua. 250 gramos de agua. Y me pide. Ya sea jugo de limón. O vinagre blanco. ¿Ok? Esto ya es parte de mi modo. O sea, esto es lo que yo estoy preparando para hacer mi modo. Si ustedes usan el modo manual. Tienen que hacer esto antes. Esto no viene, digamos, como tal. En el modo viene en la caja de información. Muy descrito, pero no viene ya. Entonces, ¿para qué es? Como va a estar mucho tiempo mi termomix con agua. Lo que nos va a ayudar es a que no se queden sedimentos el vinagre. Luego, si ustedes ven que el agua en cualquier recipiente de acero lleva mucho tiempo estancada, etcétera, se llega a formar como una línea. Entonces, el vinagre o el jugo de limón es lo que nos va a ayudar a evitar. ¿Ok? Este, vamos a colocar nuestra tapa. Y como vamos a colocar el cubilet, el baromano, nos damos el cubilet. Y ya está programado mi modo aquí, porque es una receta guiada y ya está todo preprogramado, como saben. Si yo no, si hago una receta, digamos, una que no es de termomix, una a mi gusto, y me voy al modo y lo hago yo solita, entonces tengo que programar 10 minutos a 70 grados. El modo fermentación ya está programado. Y voy a colocar mi receta de baroma y solo lo voy a activar. ¿Ok? Entonces, dentro de 10 horas, que ya me va a agarrar en la madrugada, entonces mañana muy tempranito, lo voy a sacar y voy a refrigerar mis yogures. Y solamente dejarlos refrigerar para que terminen de agarrar consistencia y está listo para consumirse desde ese brazo. ¿Ok? Literalmente. ¿Qué pasa si tenemos TM5 o TM31? Lo que hace el modo fermentación es conservar esta temperatura de 70 grados por hasta 10 horas. Entonces, nosotros podemos hacer un ambiente, digamos, más cálido para que dure por mucho tiempo. Entonces, los frascos de yogur los podemos meter en alguna lonchera que tenga algún, digamos, como un recubrimiento térmico y envolverlos en manta para que conserve el calor y humedad por dentro. De lo dejamos así por 8 horas. Y al otro día, de igual forma, refrigeramos nuestros frascos, los sacamos de las mantas, de la lonchera, de lo que hayamos envuelto para conservar lo más caliente posible, y los refrigeramos. De esa forma, podemos hacer yogur si no tenemos el modo fermentación. La gran ventaja de TM6 es que ya podemos tener por 10 horas termomix prendida a una temperatura constante y controlada. ¿Ok? Entonces, este ambiente humo y a 70 grados es el ideal de fermentar y realizar yogur. Ya una vez que ustedes tengan su yogur, guárdense 180 gramos de estos frascos para volver a hacer su yogur y entonces así ya se tienen yogur hecho en casa y con termomix. ¿Ok? Vi que estuvieron llegando muchos mensajes, pero ahorita me voy a quedar a contestárselos. La receta está en Cukidú, pero pues es muy fácil, fueron los 700 gramos de leche que se calentaron por 10 minutos a 90 grados. Velocidad 1, después tienes que esperar 45 minutos hasta que baje el contenido del vaso, o sea, la leche, a 40 grados. Esto es, pues aproximadamente cada 10 minutos checan el vaso, la temperatura que tiene y hasta cuando llegue a 40 minutos, digo a 40 grados, siguen con la receta. Y le añadí 180 gramos de yogur griego y 90 gramos de crema. Importante que la leche sea entera y que el yogur griego que usen sea por lo menos de 10% de grasa. ¿Ok? Y pues ya, ponen sus frascos y activan el modo fermentación, o si tienen TM5 o TM31, ya les expliqué también cómo hacer la fermentación. Las recetas están en Cukidú, tanto para TM5 como para TM31 y la de TM6. Obviamente la de TM6 dice yogur griego TM6, eso quiere ser que tiene el modo específico de la TM6. Y bueno, por si no han, ya no supe si preguntaron otra vez por los roles, ya los había enseñado, pero se los vuelvo a enseñar. ¿Cómo quedaron? La luz está muy directa. Bueno, no los he probado, pero huelen delicioso y yo estoy echando el ojito desde la mañana. Y mi concentrado de pollo que se los vuelvo a enseñar, después de que lo deshidraté, lo pulvericé. Se me hizo polvo y ya lo tengo yo aquí. Y de verdad que siempre lo tengo aquí a la mano para que vean, en mi cocina. Siempre tengo sal aquí concentrado de pollo y tengo azúcar de vainilla aquí también. Otro tipo muy, bueno, cuando usen vainas de vainilla, guarden las vainas, las ponen en un recipiente con azúcar y después pulverizan ese azúcar. Y guardan, entonces tienen un azúcar de vainilla aromatizado, delicioso. Entonces también la tengo, de hecho la masa de los roles de canela la hice con azúcar de vainilla. Bueno, pues eso es todo. Me voy a quedar a contestarles los mensajes ahorita. Y nos vemos mañana. Esta semana, hasta el jueves, hacemos videos. El viernes es primero de mayo y nos vamos a tomar un pequeño descanso. Pero regresamos la próxima semana a lo cotidiano, de lunes a viernes, 11 de la mañana y 4 de la tarde para hacer recetas. Si tienen ideas de nuevas recetas que no han visto que hayamos hecho y les gustaría, denos ideas para seguir planeando las próximas semanas. Y espero que estén muy bien. Recuerden, quédense en casa y aprovechen cocinar con tono mix. Gracias. 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 Gracias.